...a base de concreto asfáltico de la calle Poniente 10, en su tramo, Avenida Isidro Favela, a la Avenida Flores Magón. Preside este evento, en representación del señor Presidente Municipal, licenciado Armando García Méndez, nos acompaña el licenciado Alan Velasco Agüero, secretario del Honorable Ayuntamiento. Lo acompañan el ciudadano Celestino Barrera Méndez, primer regidor. El ciudadano Donateo Gutiérrez Aldívar, tercer regidor. Nos acompaña el licenciado Marco Antonio Vilchis Lara, quinto regidor. El arquitecto Rafael Reyes Ayala, director de Obras Públicas. Agradecemos la presencia de la ciudadana Maribel Contreras Tapia, delegada de la Colonia Santiago. Le agradecemos la presencia de la ciudadana Laura Ivón Linares Alfaro Topasi. Le escuchemos a continuación la ficha técnica a cargo del arquitecto Rafael Reyes Ayala, director de Obras Públicas. Vecinos y vecinas, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Están contentos o no? Sí. ¡Qué excelente! Con su permiso, señor secretario, licenciado Alan Velasco Agüero, secretario del Ayuntamiento del Municipio de Valle de Chalco, Solidaridad. Él viene en representación de nuestro presidente, licenciado Armando García Méndez, por remoras de la agenda. Hace rato dijo nuestro compañero, el secretario, que quisiéramos tener 10 presidentes para que estuvieran en todos los eventos. Desafortunadamente, solo tenemos uno, pero tenemos una excelente representación con nuestro secretario. Señores regidores, delegados, copacis, vecinos, muy buenas tardes. Veo caras conocidas, medios de comunicación. Les reafirmo nuevamente mi gratitud, ya que sin ustedes, parte de la población del municipio de Valle de Chalco no estuviera viendo las transmisiones en vivo y que esta administración 2022-2024 sigue y seguirá haciendo arranques de obra en nuestro municipio. Voy a hablarles técnicamente de esta calle. Es un acto protocolario, pero es importante. Señor secretario, le informo que en esta obra se realizarán trabajos de suministro y colocación de drenaje de tubería tipo PET, corrugado de 45 centímetros, construcción de descargas pluviales y domiciliarias, pozos de visita, construcción de carpeta asfáltica, reductores de velocidad, guarniciones y banquetas, con acabado estampado, pintura en guarniciones, marimbas, cruces peatonales y líneas de división de carril, limpieza general para la entrega de la obra y todos los trabajos complementarios para su buena ejecución. Amigas y amigos vecinos, como pueden ver, nuestro señor presidente se ha dado a la tarea de inculcarnos que trabajemos de la mano con ustedes. Hoy quiero comentarles que gracias a las gestiones de todos ustedes, de su delegada, su COPASI, los líderes políticos, se hace realidad ya el arranque de esta obra. Nuestro señor presidente, el licenciado Armando García Méndez, se preocupa día a día porque nuestro municipio sea un municipio mejor. Estos trabajos son directamente para los vecinos. Ya nuestros hijos ya no van a poder estar en el lodo en la época de lluvias, ya vamos a poder tener una circulación mejor. Pero también es importante que trabajemos de la mano con nuestro gobierno, ya que si se pavimenta, luego tenemos, nosotros mismos echamos basura a las coladeras, no barremos nuestras banquetas, no barremos nuestra frente de nuestra calle, tiramos material, producto de nuestras propias casas que vamos a construir y todo eso se va al drenaje. ¿Qué pasa si se vuelve a tapar el drenaje por toda esa basura? Tienen que venir Odapas a abrir nuevamente la carpeta y dejar ahí un parche y ya que la avenida está bonita, ya se queda con el parche y se va deteriorando día con día. Vecinos, yo les pido de la manera más atenta y como nos lo impulca nuestro señor presidente, trabajemos de la mano con su gobierno, trabajemos de la mano para que nuestro municipio sea un municipio limpio, sea un municipio que crezca, pero educando a nuestros hijos que no tiremos basura. Señor secretario, distinguidas personalidades, es cuanto a mi participación y vecinos, muchas felicidades. Ya es un hecho. Gracias. Va a iniciar esta obra de pavimentación del alcalde y corriente. Les piden un fuerte aplauso, por favor, a nuestras autoridades, al señor presidente municipal, el licenciado Armando García Méndez, preocupado siempre por la ciudadanía de Valle de Chancos, arrancando con estas obras de pavimentación en todo nuestro municipio. Con permiso. ¡Chiquitipuna, David Bomba! ¡Chiquitipuna, David Bomba! ¡A la mía, a la mano! ¡A mi bomba! ¡Apato! ¡Albando! ¡Raw, raro! ¡Bravo! ¡Se siente! ¡Ambando presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Ambando presidente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Ambando presidente! ¡Ambando! 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Almano! 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 ¡Ya no latinó! Está muy lejos el camión, ya no latinó. Delegado, dando inicio a diferentes obras para el beneficio de la población. ¿Perdón? Dando inicio a obras al beneficio de la población. Efectivamente, sí, tenemos la instrucción de nuestro presidente municipal darle avance. Desafortunadamente, como escucharon en las transmisiones por cuestiones de actividad de su agenda, pues él no puede estar presente, pero nos encomienda que a su nombre empecemos ya con estas actividades de la inauguración. Secretario, ¿serán muchas obras las que se llevan a cabo durante este año? Efectivamente, 53 más o menos Tengo el dato, ahorita lo pregunté, no recuerdo bien, pero sí son 53 obras. Gracias. Entran cotechos, pavimentaciones, algunos baños. No quiero dar un dato erróneo, pero a lo mejor un comedor comunitario. ¿Cuáles serán las obras de impacto para este año? Pues realmente yo creo que la necesidad es general, todas son de impacto, al final de cuentas unos benefician vialidades, otros benefician las escuelas, que ya como saben tenemos un semáforo verde, entonces ya van a estar, obviamente ya se van a poder desquitar. El año pasado, si ustedes recuerdan, se hicieron 38 también obras en escuelas, que desafortunadamente los alumnos no pudieron disfrutar porque todavía estaban en casa. Entonces ahorita la mayoría, pues yo creo que son de relevancia y son de paz. Delegada, una gestión, una gestión aquí en su comunidad, ¿qué les puede decir a sus vecinos? Pues más que nada agradecerle, acompañarnos a nuestros vecinos, ¿verdad? Porque gracias a ellos se logra también esto. Agradecerle al presidente municipal por tomarnos en cuenta. Gracias, secretario, por estar aquí acompañándonos a nombre del presidente Armando García Méndez. Más que nada pedirles a mis vecinos que sigamos, sigamos trabajando por nuestra comunidad, que nos apoyen, porque todo esto es beneficio para nosotros y también nos corresponde cuidarlo. Bien lo dicen, nuestro gobierno, aunque tengamos muchas obras, de nada sirve tener tantas obras si no las mantenemos, ¿verdad? Más que nada es eso, cuidarlas. Muchas gracias. Sí, creo que lo comentó, lo comentó, el alcalde, las necesidades, las escuelas, lo que son los sanitarios, vemos que las techumbres ya prácticamente van casi ya terminando, pero ¿cómo va la situación de los sanitarios? Mire, como tal, la promesa del presidente, como les mencioné también en las escuelas que acabamos de inaugurar las techumbres, ahorita la prioridad que tienen presidencia es que todas las escuelas de Valle de Chalco, al menos en esta gestión, deben de terminar con techumbres. Todas, absolutamente todas. Desafortunadamente se ha estado platicando, hemos tenido visitas obviamente en las escuelas, con los directivos, también para ayudarles a hacer gestión ante el INEFE, para que no nos dejen solos. Obviamente el presupuesto no nos va a dar. Entonces, nos vamos a ayudar. Obviamente hemos tenido muy buena respuesta, el gobierno del Estado, mucha cooperación. Como ustedes saben, ahorita se están llevando mesas de fortalecimiento municipal, cada dos meses. Y entonces ahí se externan todas las necesidades, apenas en Valle de Chalco. De hecho fue aquí, hace una semana, tuvimos la reunión intermunicipal, y ahí se soltó también la gestión. Vamos a atacar de todos los tantos que se puedan, obviamente gestionando todos los recursos necesarios, para que sí podamos cumplirle, a lo mejor no al 100%, pero un 50% yo creo que es un granito de arena, por parte de este gobierno, apoyar a todas las instituciones educativas, desde básicas hasta superior. ¿Habrá alguna multa después de que pavimenten los vecinos, ponen piedras o cartel? Ese es un tema un poquito delicado, porque no es nada más que el presidente proponga, se tiene que aprobar, se tiene que meter la célula, se hace un proceso, también modificación al bando municipal, porque ahorita lo que me encuentro, no lo veo mal la petición, porque sí debemos de inculcar las vialidades. Cuidar las vialidades, la limpieza, que no se adueñen los residuos, tampoco de ellas, pero sí es un trabajo un poquito tardado, hay que meter la mesa de trabajo, para que se pueda regular. ¿Cuánto es la inversión en esta obra? Si te desconozco, me permiten ahorita, les hago.